Here comes the boy, hello boy, there he is, la verga Que hubo a todos, aquí Max y Joshua, el día de hoy les traigo este curioso juego llamado La Venganza de Bow, se supone que debemos que cuidar a la versión pirata de Bow, pero mientras que lo estemos haciendo notaremos que esa cosa planea algo siniestro, Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a Y bueno, los dejo con el video, adiosito Eh, no sé por qué Bow me está mirando de esa forma, pero... Te voy a matar, te voy a destruir Bueno, comencemos esto de una vez, antes de que salga un screamer o algo, pap Y bueno, pues ya estamos aquí en esta bonita casa ¿Y a quién tenemos aquí? Es el maravilloso Bow A ver, ¿puedo interactuar con él? A ver Ah, ok, me lo puedo llevar a donde yo quiera A ver, pequeño Bow, tenemos que hacer un montón de cosas contigo Y según la lista, debo que... ¿Pate? ¿Te llamas Bow? ¿No se supone que eres la versión Great Value de Bow? O sea, Bow No sé Ok, quiero pensar que nomás lo cambiaron... Bueno, cambiaron el título por copyright Pero bueno, sí Se supone que debo que... Alimentarte Limpiarte con jabón Con luego echarte agua Darte tu medicina Jugar con tu pelota Y por último Llevarte a tu cama Y dormir Pero primero lo primero Vamos a darte un poco de comida Que ya me lo estás pidiendo A ver Ah, ok, ok Allí está la cocina Así que... A ver Te dejo aquí Porque la cocina no es para gente pequeñita No, 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 no Luego te haces daño A ver Me pregunto qué alimentos ¿Qué es esta cosa? Peperoni para... Leon Kennedy Bueno Al parecer robar tesoros españoles No fue suficiente Ahora tiene que abrir una pizzería Para solventar gastos Bueno Cada quien, ¿verdad? Pero bueno Abrimos esto y... Creo que este Poe No tiene mucha variedad de alimentos Bueno Más o menos Digo Tiene frutas Vegetales Aunque técnicamente El jitomate Es una fruta Y también hay lácteos Y comida chatarra Se supone que este Poe Quiere pollo Pero ¿Qué pasa si le doy un... Plátano macho? ¿Le gustará? No lo sé A ver Bueno Pues creo que sí Pida gritos el plátano, eh Bueno Para ti ¿Te gustó? Chiquísima Bueno Quiero pensar que sí A ver Vamos a ver Un jitomate Sí, sí, sí Eh, ¿podrá arrojárselo? Ya Sí, funcionó Ahora Un queso Sí, sí, sí Un queso Para ti Ahí va Suculenta Nice Bueno Este Poe Se ha comido Todos sus vegetales Y lácteos Bueno, fruta Así que Bueno Creo que sería bueno Esta vez darle Un pollito Para ti Ya Eh Poe ¿Te acabas de ensuciar? Bueno Está bien No te preocupes Ahorita Yo me encargo de esto Eh ¿Dónde está el dicho? Ah, ok, ok Aquí es el baño Bueno Te dejo aquí Y ahorita dice Que debo que buscar El jabón Eh ¿Y esta cosa? Poe Digo, Poe ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces te he dicho Que no hagas tu porquería En el suelo ¿Puedo agarrarlo? Ah, no mames Eh Bueno, no, no No podía No podía agarrarlo Pero sí ¿Cuántas veces te he dicho Que no hagas aquí En el suelo? ¿Tienes tu caja de arena Por alguna parte seguramente? Va, Poe malo Poe malo Bueno Debo que darle puntos Casi la tina Uno de nueve Coleccionado Ok Bueno Seguramente Esto va a ser Otro final Posiblemente Pero bueno Ah, ok, ok Aquí está el jabón A ver, Poe Es hora de lavar Mis ojos Chirin chin chin Chirin chin chin Chirin chin chin Ahí estás Todo limpio Ahora Debo que apurarme Porque seguramente Estás sufriendo el pobre Vamos, Poe Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y ya casi Ice Boe ¿Estás bien? Me siento De la verga Creo que los cambios De temperatura Lo hicieron sentir mal A ver, Boe A ver Quédate ahí Ah, chinta Bueno Ya, quédate ahí Sí, sí, sí Chintras, Boe Sé que estás enfermo Pero Ahí estás Listo Y el medicamento Quiero pensar Que debería de estar Ah, ok Aquí está Sí, sí Ya iba a decir que estaba vacío Ok, ahí está Toma Fórmula Y Y ahora Quiere jugar Ahí está Sí Ahora Tu lindo cuarto Te dejo ahí Pero ¿Esta es tu pelota? A ver ¡Ay! ¿La pelota? Ok A ver Quiero pensar Que debo que Atinarle, ¿no? Para que funcione A ver Toma ¿O no? ¿Será que debo que darle Un balonazo O algo así? Ah Pues sí Fue tan fuerte El golpe Que lo mandé a dormir Z, 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 z No te preocupes Pequeño Beau Ahorita Te voy a mandar A la cama Bueno Pequeño Beau Te dejo aquí Y ahora Es hora de taparte No Ah, ok Tengo que apagar la lámpara Y ahora sí A dormir Beau Ah, ya, ya, ya Seguramente Tengo que salir Del cuarto, ¿no? No Creo que no A ver Prendo la luz Agarro este Ah, ok, ok, ok Creo que ya, creo que ya Y no A ver Pequeño Beau Ah, ok ¿Esta será su cama? A ver Pap Mmm Eh Quiero pensar que sí Bueno Y ahora Es mi turno de dormir Ok Apago esto Y Vamos a dormir Es un nuevo día Buenos días Estrellitas Y aquí estás Querido Beau ¿Qué grandes misterios Me guardarás El día de hoy? ¿Cómo? Eh Alguien está en la puerta A ver Pequeño Beau Quédate ahí Y Eh Mochi Mochi ¿Aló? ¿Qué dice? Eh Cuida Paulina ¿Qué raro eso es? We see you Oh boy Es Opal Es Opal Ah, no, no, no Es un Beau Amarillo Pero bueno, dice Aliméntalos Y ponlos a jugar Y después a comprar Ah, mírenlo Este, el pequeño Beau Es como decirlo Es el hermano mayor Humilde Pero sí Ay Espero que se lleven de maravilla Pero bueno, a ver Dice que debo quedarles de comer Así que A ver Nomás por hoy Los voy a dejar aquí ¿Qué dice? Entendible Solo les puedo dar de comer aquí No te pongas triste, Beau Ahorita te doy comida A ver A la invitada Una bur... Beau A ver No ¿No quieres comer? Pero Sí se Se teletransportó, ¿no? No recuerdo haberlo dejado ahí A ver Un jitomate Una sandía Mejor no digo nada Papas Y Voy a dejarle Hace Quítese Quítese de aquí Quítese, quítese Hey Sáquese No Le quito su alimento Pero Ya no hay más comida Por un demonios Agarré el vaso Ok Está bien ¿Será que Ahora ya la cajetíe? No, no creo A ver Vamos a jugar todos Vamos a jugar todos Sí, sí Vamos a jugar Ah, ok Debo que ir a comprar comida Ok, 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 ok Entonces salimos Ay Qué bueno que Así se solucionan las cosas, ¿eh? ¿Qué? Encuentra Paulina Se fue Beau Ah, chintrolas Ahora Esta parte será La parte Toda macabra Que me enteraré Que este pequeño Beau Se comió a Paulina Porque Tenía hambre ¿No es así? Bueno, a ver Paulina Una llave Mmm ¿Dónde rayos puedo conseguir una llave? No tengo ni idea ¿Dónde rayos puede estar? Ah, claro Claro Fíjate que estás dormido Fíjate que estás dormido Fíjate que estás dormido A ver Em ¿Qué pasará primero? ¿Encontraré primero a esta Paulina? ¿O cómo se...? ¿Y esto? Beau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Beau? Eso es como una cámara de vigilancia, ¿no? ¿Será que Este juego es tan shitpost Que tendría que echar esta cámara al retrete O algo así? No creo, la verdad Oh, no Oh, oh Pate, pate Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno Este juego Se atrevió a hacerlo Ay, Dios santo ¿Qué diría aquí el TV Nauta El experto de Skibby Toilets? No sé, pero tomo la llave Em Gracias, supongo Están pasando un montón de cosas Que no tengo ni idea de qué hacer Pero Ya tengo la llave Así que Abro esto y ¿Qué acabo de agarrar? No tengo ni idea, pero Chintro la sabe ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Es una carta de Paulina? A ver, dice Querido padre Me fui de casa No me busques ¿Te quiere? Don Ramón Ok Un mensaje misterioso Bueno Dice que quiere ir a dormir Así que, a ver Te dejo aquí Y pues Al rato Checo ¿Qué rayos será eso? Pero bueno Ah, mi miel Ah, bueno esto Y ahora sí Buenas noches Que fue ese ruido ¿Qué rayos fue ese ruido? Oh Aquí está este Bo ¿Estás bien? Espérate ¿Qué rayos? El horror El horror Ay, ¿qué es esa cara? Por un demonios Es una cara del mismísimo infierno Sáquese de aquí Fuera aquí, no quiero verte Dice Ay Dios, me sigue con la vista Bueno A ver, dice que investigue eso Así que Parece ser que se mueve ¿Qué? ¿Qué dices que no? Mira, mira No A ver Nadie Uy Nadie con esa cara me dice que no No Dice, ahí está Te dejo ahí Y ahora Voy a checar esto Por un demonio Bo Ay no Paulina ¿Qué te hicieron? Ok Ok Cinemática El gallo No Exactamente No ¿Qué fue? Eso No Me mochó las piernas Eh ¿Aló? Eh Eh Ok A ver Dice con E Dice Encuentra un transporte Para que seas capaz de moverte Y encuentra una manera de escapar Pero Por un demonios Me mochaste las piernas Me dejaste como este F de lobo Por un demonios Ahora soy Oliver Eh ¿Qué pasa? Si dice Si digo que me Que me lleves a comer Eh Oh Ok Entonces Modificó las puertas Para que pudiera pasar Eh Entonces ahora Soy su mascota A ver ¿Puedo abrir? Ok Alzo esto y La batería Cerca del coche Y ahí Hay una porquería Mío Ahí está Entonces Según yo El coche estaba En la zona de juegos Eso Llévame a la zona de juegos A la zona de juegos Se ha dicho Ah Pues sí Ahí está Ahí está mi medio De transporte Ahora No Requiere una batería Pero Entonces Ahora Llévame a Al baño Sí, sí Llévame al baño Capaz que encuentro Lo que Lo que falta del coche Ah Pate Ahí estaba Es la rueda Es la rueda A ver Creo que tengo que hacer esto rápido No Ah, ok Sí, 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 sí La agarré La agarré La agarré Ajá Ahora Hecho esto Pau está viendo Distráelo Eh Pau Vas y vas por la pelota Ah, no, sí, sí, sí Fue por ella Fue por ella Fue por ella Ok Reparando 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 Rápido 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 Ok Pau está viendo Ah Ay, no Sí, sí, sí Está ahí Eh Te la aviento Te voy a matar De por ella, ¿no? Ok Encuentro una manera Mmm Ah, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé A ver, Pau Bueno, Pau Uy Ya que estás aquí Eh, llévame a dormir Sí, sí, sí Este Pau se va a ir a dormir Y Quiero pensar que podré Arrastrarme Al No, no, no No, 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 no ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? No No Que me lleves a dormir Por Dios Ahí está Mucho mejor Ay, por algo Tienes cerebro de canica No Ah, pues sí, cierto Aquí estaban Mis de estas Espérate ¿Puedo llamar al pizzer o a la policía? Si estás pidiendo a una llamada del 911 Bueno, el 9 no sirve Pero la pizza llegará en media o en 30 segundos Si llega en 30 segundos Entonces Ahí está, sí, sí, sí Miren, me va a llevar directamente al coche Y cuando llegue a la pizza Podré Largarme de aquí Y si me larga Ahí está, ok Va para allá Oh, 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 ok, ok Es la señal, es la señal Ahí está Rum, rum, vámonos A la puerta Ahí está Escape No, y morí ¿O no? No, 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 pues no No he muerto Por un demonios Ok, 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 a ver Giro, 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 giro Creo que la única forma para El único lugar donde puedo ir Es la cocina, así que Vamos a la cocina Y me estaciono No No, 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 no Ah, por un demonios Ah, chinto A ver Tiene que ser algo de la cocina así o sí Tiene que ser algo de la cocina así o sí Ah, ok, ok, ok Prendo esto y ¿Ahora qué? ¿Qué más puedo hacer? Prendo la estufa y qué más Ah, ¿qué es esto? Un cerillo Los del gas No Casi Casi, casi, casi Dice que sal Debo que salir de la cocina ¿Cómo? ¿Aló? Oh, no Arroja Arroja el gas No 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 quiero reiniciar este cochino juego No Ok Creo que hay una posibilidad Anda, mátame Mátame Sí, mejor Ahí está Excelente Ya tengo esto Así que, a ver Vamos a ver si podemos salir de aquí A ver ¿Podremos salir? Ok, creo que ahí está Ahí está, ahí está Ahorita Ese cochino Poe Va a dar vuelta para allá Así que Está aquí dentro de la cocina Así que Salimos, sí ¡Ah, la verga culo! ¡Ah, eso sí! Funcionó ¡Auiui! Y así es como Boe Murió en el infierno Creado por Rudy Ay, valiendo queso Pero bueno Creo que Quiero pensar que faltarían dos finales ¿Cuáles? Uno Juntando las porquerías Y la otra sería Con lo del Extraño Skibidi Que estaba ahí Pero bueno Vamos a checar a ver si eran o no Y bueno pues Al parecer el otro final está medio Extraño A ver, miren Se supone que Ok, sí, miren Debo que agarrar la cámara Debo que llevarla aquí al de este Para que me dé La dichosa cámara El Skibidi Por alguna extraña razón Ahí está Gracias Y ahora A ver, miren Vamos a ver ¿Qué rayos será esta cosa? Que se supone que debo que agarrar Es como una Caña de pescar O algo así No lo sé Pero Ok, sí, aquí está Debo que agarrar el vaso Llenarlo de Agua Sí, de agua Y Agarrar un palito Exactamente Este palito Es que ¿Cómo rayos voy a saber que Esta cosa No era una pieza de estas? Pero bueno Agarró esto Y ahora Se supone que lo puedo dejar aquí Eso Una paleta Espérate ¿Tenía más comida aquí? Por un demonio Se dejara a la Paulina Muriéndose de hambre antes Pero bueno Espero que me perdone Y pues Sí Se supone Ah, sí, es cierto Es cierto Lo más importante También Debo de pedir Una pizza Ok, ok, ok Aquí está la pizza Agarró esto La dejo aquí Y Ahora Se supone que Debo que hacer Lo normal Hasta El siguiente día Así que Bueno Ahorita corto esto Y ahorita Vemos a ver qué pasa Bueno Pues ya tenemos Estas dos cosas aquí Y ahora Solo faltaría Darles de comer Ahí está Y ahora Ok, cierto, cierto, cierto Los llevo para acá Y ahorita que Compre Pues Los alimentos Se supone que Algo va a pasar Ok Y ahora Vamos por compras Ok Tengo un pescado Y Paulina ¿Qué rayos? Ayúdame 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 Eh Ehh Bow Digo Bow ¿Por qué estás Tan grande? Digo, sí Te perforaron Pero Valiendo A ver Dice Ayuda Bow Un vendaje Para Bueno, sí Un vendaje Y Traerle Pizza y pescado Ay, Dios Santo Esa herida Se ve bastante Grave Bow Pero no te preocupes Sé que ese será el final Donde los dos Escaparemos de aquí Haremos las paces Ok Aquí está esa cosa Y por su modo Que debo que hacer esto Rápido, ¿no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Crolas! A ver Voy a bajarle poquito Porque Dios Santo Coro, corro, corro, corro Ok, ahí está el pescado Ahí está el pescado Coro, corro, 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 corro Ahí está Ok Te doy de comer Ahora Coro, corro, 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 corro No sé dónde está eso No sé dónde está eso No sé dónde está ¡Demonios! Ok, ok, ok Por aquí, por aquí Abro esto Agarro esto Y ahora Coro, corro, 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 corro Ahí está Vendaje listo Ahí está Mucho mejor Ahora sí no me das asco Y ahora Coro esto Agarro ¡Ay, Dios Santo! Esquivo, 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 esquivo Agarro la pizza Me voy por aquí Esquivo, 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 esquivo Le doy esto Ahora me voy por aquí Hago Que dé un super Círculo ¡Ay, Dios! Agarro el pescado Me voy por aquí ¡Ahí está! Sí Pescado Y ahora Debo que ir por aquí Corriendo, 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 corriendo Ahí está Vendaje Y ahora Por favor, no me mates No me mates, no me mates, no me mates Coro, corro, 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 corro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, alegría! Pa' ti Ok Ya tiene energías Y... ¿Qué hará? Chiquísima Ajá Sí, sí, sí Aplástala, aplástala Suculenta Delicioso Oh, ok Se la comió Entonces Ya somos amigos, ¿no? ¿Vo? Sí Gracias por jugar Bueno, creo que este fue un final abierto, ¿no? Donde nos Bueno, una de dos O nos comió O fuimos su amigo Quiero pensar que nos perdonó la vida Y nos dejó escapar Quiero pensar Ay, pero bueno Ahorita creo que solo faltaría El final de Juntando las porquerías Así que Bueno, vamos allá Ay, y ahora sí Vamos a buscar todas esas por... Bueno, aquí está una Vamos a buscar esas nueve porquerías Era una Aquí había visto la última vez otra Son dos Bueno Aquí cuando nos mochen las piernas Va a haber otro Así que Bueno, a ver Tres Cuatro Cinco Y ahora se supone que debo... Bueno, las otras van a aparecer Después de... Bueno, que me moché las patas Así que... Bueno, vamos allá ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! Ok, ya nos mocharon las piernas Y aquí está otra Bueno Ahora se supone Que las demás porquerías Deben que estar por... Creo que decía seis Si deben que estar alrededor de alguna parte Creo que Tenía que reparar primero el coche Así que... Bueno Ahorita si las encuentro Les... Se las muestro Ok Se larga esa cosa Y... A ver ¡Ajúdame! Ok Apenas me doy cuenta Que ahí estaba literalmente El repartidor ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí no Pero bueno A ver Avanzo tantito Oh, ok, ok, ok Ahí estaba otra Ahí estaba otra Ahí está, ahí está, ahí está Eh... Se supone que todas las demás Deben que estar con este coche Sí o sí Sí o sí Oh, oh, a ver Ahí está otra Acerquémonos tantito Ahí está Y solo faltaría una Quiero pensar que debe que estar En un rinconcito O algo así por el estilo Así que Vamos a ver Y... ¡Ah! ¡La vi! ¡La veo! ¡La veo! ¡La veo! No Ahí está La agarro Ahí está Eh... ¿Aló? Eh... ¿Qué rayos? ¿La porquería literalmente secuestró a Poe? Digo, a Poe ¿Parte? Eh... ¿Por qué tiene un delantal? Ok, me da un muffin Un pastelillo Y... No me digan que me casé con la porquería Lo suponía, dice Gracias por jugar este final de... Porquería ¿Lo entiendes? ¡Porquería! ¡Ah! Ahí no Bueno Creo que ahora sí ya son todos los finales Mmm... O sea Este juego sí que tenía un montón de cosas de... Shit... Post Pero... Creo que no tanto Bueno No, sí Espérate Creo que sí supera Al del Hotel de Shrek Absolutamente Pero bueno A ver ¿Qué me pareció este curioso juego? Mmm... Lo disfruté La verdad lo disfruté Hace tiempo que no jugaba un juego Donde tenía que literalmente apagar el cerebro Para poder disfrutarlo Digo Hace mucho tiempo que jugué el del Hotel de Shrek O juegos así parecidos Así que... Pues sí Lo disfruté Aunque Había partes bastante enfadosas Como el de la araña Y aparte tuve que repetir el juego Fuera de cámara un montón de veces Porque se me buggeaba Pero fuera de eso Pues... Está bien Está bien Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Hasta el próximo Métńás Seguire hasta el próximo Gracias por ver el video.